Una denuncia ante la Procuraduría preparan los concejales Jorge Luis Pérez, Jorge Andrés Pana, Miriam Mugdi y Guido Andrés Castilla contra el alcalde de Bayupar, Melio Castro, por presuntamente incumplir con la presentación ante el Consejo del Informe Anual de Metas y Ejecuciones del Presupuesto. Cuestionan además que el mandatario tampoco ha hecho rendición de cuentas ante la ciudadanía. En Bayupar no sabemos qué pasó con los 768 mil millones de pesos del presupuesto del año 2020, indicó el concejal Jorge Luis Pérez. Sostuvo que desde ya el alcalde está incurso en una irregularidad, dado que incumplió con el artículo 22 de la ley 1909 del año 2018 que señala que antes de finalizar cada año del periodo constitucional, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales presentarán ante la respectiva Corporación Pública de Elección Popular un informe de cumplimiento de metas de plan de desarrollo y ejecución del plan de presupuesto de inversión. El alcalde a la fecha no lo ha presentado ante el Consejo, por lo tanto el término se le venció. Así las cosas vamos a erradicar la denuncia respectiva ante la Procuraduría, porque no sabemos qué pasó con el presupuesto del año 2020, reiteró. Precisó que Valleupar sigue con los mismos problemas y observamos un alcalde sin planeación. Había dicho que iba a crear un fondo de apoyo a las microempresas y generar 10.000 empleo y ha incumplido todo. Igualmente pidieron reportar si ha hecho público en los portales web institucionales los programas y proyectos que pretende la administración local, así como especificar el cumplimiento de las metas sobre el plan de desarrollo y el monto total de la inversión que realizó el municipio en los corregimientos y comunas, así como la distribución sectorial de los recursos y los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución. Además, que anexara a la respuesta el documento del plan indicativo del plan de desarrollo. A través de su página web, la Alcaldía de Valleupar informó que realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020 el próximo 23 de marzo a las 9 de la mañana. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor Dulces Momentos